La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que patrón no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a mirar a ver al revés Qué mal te fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probó de tu otro pelito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y te cae yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probó de tu otro pelito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y te cae yo 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 Dicen que me daron a la puerta Pero gato de todo lo del papo y de la renta Ya llegó mi tiempo Como chique semanal tengo que confiarte Ya llegó mi tiempo Como chique semanal yo podía confiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probó de tu otro pelito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y te cae yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probó de tu otro pelito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y te cae yo 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 Abra la vuelta y se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Robaste por otro palito pero al final no te resolví ¿Qué pasó? Abra la vuelta y se te cayó La última vez Tú me dijiste que me olía, vi que pasó No ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés ¿Qué mal te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Robaste por otro palito pero al final no te resolví ¿Qué pasó? Abra la vuelta y se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Robaste por otro palito pero al final no te resolví ¿Qué pasó? Abra la vuelta y se te cayó No te contesto No te contesto No te contesto No te contesto ¡Gracias!